En esta noche, tenerte conmigo amor No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tu me acosumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella hasta allá mi dedo Más nunca me digas no te quiero más Porque estas palabras me hacen mucho más Pídeme la luna y te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tu fuiste así, no para mi el amor Tenga lo más lindo el regalado Dios Eso Para Pamela Aguilar Meche cuarto El de mayo Pa' que sepa Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella hasta allá mi dedo Más nunca me digas no te quiero más Porque estas palabras me hacen mucho más Pídeme la luna y te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tu fuiste así, no para mi el amor Llega lo más lindo el regalado Dios Amigo de las cuartas chinijito Amigo de las cuartas chinijito Amigo vas a disorders ¡Cúlcelo! Para los amigos de baile y trajes típicos ¿Qué son? Por un caminito yo te voy a buscar Por un caminito yo te voy a buscar Por un caminito yo te voy a buscar Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te olvides nunca, quieres parar Todas las justicias que mi camino pasé Se ha borrado toda desde que te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Que la suerte mía de que sea así Todas las mañanas cuando el sol ve el salido Dentro de mi pecho comienza la tienda El corazón mío que he dejado de subir Hasta vez que siempre esperas para mí Por un caminito yo te voy a buscar Hoy me gusta menear Yo te compré Por un caminito yo te voy a buscar Hoy me gusta menear Yo te voy a buscar Eso Pero con Brani Huepa, huepa Jejeje Para familia Chumil Saludita Salud a mi amigo Walter Que te los encuentro Uy, uy, uy Estamos de fiesta y tomamos cerveza Con el morali ataque a la mesa Estamos de fiesta y tomamos cerveza Y el ritmo explosivo se me sube a la cabeza Y en fin de semana vamos a gozar Del grupo bralí vamos a rompear Y el ritmo explosivo se va a contagiar Y todas las chicas no paran de bailar Agárrate un pareja para gozar Toma una cerveza para empezar Y el ritmo explosivo se va a contagiar Y todas las chicas no paran de bailar Estamos de fiesta y tomamos cerveza Con el grupo bralí hasta la amaneza Estamos de fiesta y tomamos cerveza Y el ritmo explosivo se me sube a la cabeza Estamos de fiesta y tomamos cerveza Con el grupo bralí hasta la amaneza Estamos de fiesta y tomamos cerveza Con el grupo bralí hasta la amaneza Estamos de fiesta y tomamos cerveza El ritmo explosivo se me sube a la cabeza Estamos de fiesta y tomamos cerveza Con el grupo bralí hasta la amaneza Con el grupo bralí hasta la amaneza Estamos de fiesta y tomamos cerveza Con el grupo bralí hasta la amaneza Con el grupo bralí hasta la amaneza Y la patrona, saludos Llegó el fin de semana, vamos a gozar Con el grupo bralí, vamos a rumbear Y el ritmo explosivo se va a contagiar Y todas las chicas no paran de bailar Agarra a tu pareja para gozar Toma una cerveza para empezar El ritmo explosivo se va a contagiar Y con el grupo bralí no paran de bailar Y estamos de fiesta y tomamos cerveza Con el grupo bralí hasta la amaneza Estamos de fiesta y tomamos cerveza El ritmo explosivo se me sube a la cabeza Estamos de fiesta y tomamos cerveza Con el grupo bralí hasta la amaneza Estamos de fiesta y tomamos cerveza Y toda la chica atando las brechas A ver la música de Brami Saludos para el explosivo Manuel Salvador Saludos para Manuel Aquilar Y Tomasa Amigo de Chosalibar Amarachal y Tecún Y Alelares Fue la luz a todo el barrio De la vela que la fiesta no se acaba Fue la luz a todo el barrio De la vela que la fiesta no se acaba Ya no te quiero ser tuyo Ya no te quiero ser tuyo Esa no te quiero ser tuyo Ya no te quiero ser tuyo Dame esta, Dame esta, Dame esta boca Que la luz a todo el barrio Esa no te quiero ser tuyo Bésame la boca, pésame la boca Bésame la boca, pésame la boca Vida ante pues Bésame la boca, pésame la boca Vida ante pues Tenemos antes que amanezca Para besarnos y saltar sobre la mesa Yo por tu piel, no te quiero Suavecito acariciando tus caderas Ya no te quiero ser tu y yo Ya no te quiero ser tu y yo Bajo las sombras de la luna Quiero besar tu boca como la señora Bajo las sombras de la arena Quiero llevarte con un viaje de azimpecha Ya no te quiero ser tu y yo 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 Bésame la boca Bésame la boca Bésame la boca Si la luz se fue Bésame la boca Bésame la boca Bésame la boca Que la luz se fue Bésame la boca No te quiero ser tu y yo Bienvenido Bienvenido Bésame la boca Bésame la boca Bésame la boca Bésame la boca Ven claridad, llega ya, trágame la oscuridad Llega ya, vuela ya, que eso ya me va a matar Hasta allá de esperar, de la misma forma Si necesito tu luz, que vuelvas a escravidos Que vuelvas a escravidos Ven claridad, quédate y no vuelvas a escapar No te pierdes el sol, que no quiero recordar Tu figura, tu voz, para la noche que pasó Como ayer, como hoy, que vuelvas a escravidos Ven claridad, quédate esa noche sobre mi Claridad, de mi tú, mata sombra, dame luz, me plantó La libertad, para no soñar jamás, no hay anoche, nunca más Que vuelvas a escravidos 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 Ven claridad, llega ya, trágate la oscuridad Llega ya, vola ya, que eso ya me va a mandar a batallar Espera, de la misma forma si necesito otro Que vuelva a ser clarito Que vuelva a ser clarito Corriendo al cielo del sur, yo siento un poco mejor, mejor Lleva mi ventana de luz, me dedico a su amor, su amor Y la peluja llegue en miedo, y al quebrar en mi corazón Ella en solo soledad y silencio, toma esa claridad Ven claridad, llega ya, trágate la oscuridad Llega ya, vola ya, que eso ya me va a mandar a batallar Espera, de la misma forma si necesito otro Que vuelva a ser clarito Ah, que vuelva a ser clarito 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 Ok, continuamos entonces por acá Vamos a cambiar de ritmo Algo de cumbia Pero con Bradley Para Capitán América O para Cabal Sebastián Chávez El Epresivo Tomás Chicoc Freddy Marroquín El Epresivo Lares El Epresivo Maydor Hernández Rayan Ventura Hugo Cipriano Giovanni Matul Coyito Explosivo Luis Chial Héctor Huercas El Epresivo Titimán Lares Alex Chial Santo Chial Dios es Chial Aguero Nuevo Mayor Carlos Algo Chispa Explosivo Rigo Acabal Música Se fue en la cadenita Un poquito de Nazareno Que tú me regalaste Carmen 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 Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Voy dentro de mi pecho Carmen A ti que Nazareno Carmen A ti que Nazareno Carmen A ti que Nazareno Eso Es para el carril El boquero Carmen Mi buena reguita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen Tú que Nazareno Carmen Tú que Nazareno Carmen Tú que Nazareno Ay, tú que Nazareno Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Voy dentro de mi pecho Carmen A ti que Nazareno A ti y a Nazareno Carmen A ti y a Nazareno A ti y a Nazareno Cumbia Cumbia, cumbia Pero por grande Suena Suena De mi pecho De mi pecho Y a los que están a puro Sintonía Con la estrella radio También Saludos a ti Apul Ella durmió Al calor de las pasas Al calor de las pasas Y yo desperté Queriendo soñarla Al calor de las pasas A tu tiempo atrás Pensé escribirle Que nunca soqué La trampa del amor Y aquí el amor De música dispera Nada nos vibra, nada más que dar No le enviaré ceniza de rosa Y piense evitar un roce secreto Y es que el amor de música ligera Nada nos vibra, nada más que dar Pero cómprame, wepa, wepa Música Y es que el amor de música ligera Nada nos vibra, nada más que dar 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 Eso Alegría, alegría con Bramley Saludos a los amigos que están allá en la Unión Americana Wepa, wepa Saludos Y bendición donde quiera que estén Se hubo con más herramientas que les traemos En esa supertape especial ¿Recuerdas? Recuerda la noche cuando te conocí Contre que era mi chica de los ojos Café Café ¿Lo recuerdas? En la chica de los ojos café Y en la chica de los ojos café Mami tú eres muy hermosa Mami tú eres muy hermosa No te cambio con la ruta más de rosa Mamacita tú eres original Te ves mejor que la famosa cristal En la chica de los ojos café Mami te lo juro que compraré un carro Para llevarte para el mundo y calvario Pero nunca te pegaré Te ducharé con mil latidos de querer Seremos todos para uno y uno para todos Que son las dos días Ares para todos Mami tú eres muy hermosa Nuestro destino será otro y otro latino En la chica de los ojos café Y en la chica de los ojos café En la chica de los ojos café Y en la chica de los ojos café Mami tú me interesa Si tú eres mejor que la príncipesa Mami te canta de un reggae Y ella me ve con Guadalupe Tus amigas buscan una excusa Quieren hacer papeles como la ilusa Pero nadie nos separará Te quiero mamacita mami más y más En la chica de los ojos café Y en la chica de los ojos café Y en la chica de los ojos café Y en la chica de los ojos café Huepa huepa Los cosivos de brandy Pa' que sepa Mami 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 no me importa mami No seas como el ángel rebelde Aquí el brandy te lo va a pregonar Pero como chamo te lo voy a dedicar ¡Claro! En la chica de los ojos café Y en la chica de los ojos café En la chica de los ojos café Y en la chica de los ojos café Oye, filomena, yo no soy un temente Soy más bonito que es todo clemente Cuando a la noche todo lo espeja Levanta la mano, se coge el telenovela En la chica de los ojos café Y en mi chica de los ojos café Y en la chica de los ojos café Y en mi chica de los ojos café Y en Puerto Barrios Más a Colombia Y en mi respiración Y desde Guatemala Hasta Panamá Con el grupo grande Y lo van a gozar En la chica de los ojos café Y en mi chica de los ojos café En la chica de los ojos café Y en mi chica de los ojos café ¡Eso! ¡Alegría, alegría! Porque es alambla ¡Blo, bl, 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 blu! Levanta la mano, se tobe telenovela Pero levanta la mano, se tobe telenovela Vaya la chica de los ojos café En el, dale de la vara, muy bien Tenemos por acá todavía más de los temas Por acá para seguirlos complaciendo A todos los amigos que están allá en casita La verdad que vamos a tratar la manera también De complacerlos a todos Porque para eso estamos, para complacerlos Tenemos a A los amigos que están en plena sintonía Nos solicitan por acá unos temas Y nosotros estamos complaciendo ahorita A los amigos de También con nosotros A los amigos de Los Encuentros Amigos de Chubuechá Segundo también que están compartiendo Con nosotros A la familia Ots Muchas gracias ahí por la confianza Un gustazo estar compartiendo con ustedes Y bueno, aquí nuestro amigo Miquito Gracias Moisés Señores Pues compadres y compadres Ya es la última Una última canción Luego viene el son Por favor compadres Chagó pieza De ahí viene el son Ya Entonces Que aquí es el baile de la vara Ya una pieza Y el son Maestros Gracias por el espacio Vamos complaciendo entonces A los amigos de la familia Osh Riquián Que por acá nos han soltado Un tema Luego vendrá el son Para finalizar el tradicional baile de la vara Salud para el amigo Mateo Ishcoy Desde Misco Bienvenidos amigos de Misco A disfrutar esta tarde tan especial Y por supuesto Para el amigo Héctor Huarca Que nos acompaña Bienvenidos Seguimos complaciendo De los temas más solicitados Y por supuesto La familia Osh Riquián Nos han solicitado también A esta hora de la tarde Con mucho gusto El baile de la oruga Para seguir disfrutando De esta fiesta Acá En Sack Micholl Continuamos Bueno Para complacer al mero mero Nos ha pedido este tema De la oruga Bienvenidos todos Amigos de Activa Radio Transmitiendo Este concierto especial también También a los amigos De La Grande Amigos de Power Radio GT Amigos de Radio De Guate En Houston también Bueno un montón Un montón de medios De comunicación A quienes nos da Un verdadero gusto Saludar después De tantos meses De ausencia Bienvenidos todos Y que se la pasen De lo mejor Amigos de la oruga Se va estirando Y que se la pasen La llevo por todita La llevo por todita la ciudad Bailando es a todo hogar Y ahora todos La vamos a invitar Baila como una oruga Ya verás que se discuta Un pasito a la derecha Allá a la izquierda Allá a la izquierda Con sabor Baila como una oruga Ya verás que se discuta Un pasito a la derecha Allá a la izquierda Con sabor Como la oruga 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 Vamos a bailar Pero la oruga No para de bailar Hay veces que madruga Eso no quiere gozar Se va estirando Se va estirando Busca pareja Y todos Se quedan mirando La oruga Se va a pasear La llevo por todita la ciudad Bailando es a todo hogar Y ahora todos La vamos a invitar Baila como una oruga Ya verás que se discuta Un pasito a la derecha Allá a la izquierda Con sabor Baila como una oruga Ya verás que se discuta Un pasito a la derecha Allá a la izquierda Con sabor Baila como una oruga Baila como una oruga Muy bien Baila como una oruga Ya verás que se discuta Un pasito a la derecha Allá a la izquierda Con sabor Baila como una oruga Ya verás que se discuta Un pasito a la derecha Allá a la izquierda Con sabor Baila como una oruga Baila como una oruga Baila como una oruga Vamos a bailar Vamos a bailar Caballero 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 Los Insuperables En acción Esta vez está muy buena Porque viene y ya llegó Y algo que se prepara Pa' empezar el parrano Me dan las llamadas Me dan los whatsapp Contaremos que oyes bien Mueve el cuerpo, mueve, muévelo Por la tarde un par de chelas Tequila, tabo, cuirro De la noche vuelvo al party A gozar el vacilón Caballero De la noche vuelvo al party Yo quiero bailar contigo Mueve el cuerpo, mueve, muévelo Mueve, muévelo Mueve el cuerpo, mueve, muévelo Contesto Y viene este viernes El cuerpo lo sabe Paseando botellas Hasta que amanezca Y viene este viernes El cuerpo lo sabe Los insuperables Poniendo el ambiente Un, dos, tres, cuatro Al famoso valiente, Rosita guapa Al patrón, Miguel Sador Show La lugar pa' lo que pira, que siga en la borrachera Hoy duermo en otra parte, esta cosa está muy buena Venta en las llamadas, venta en los pasados Gozaremos que hoy es bien, muévelo el cuerpo, muévelo Por atarte un par de chelas, tequila, tabaco y ron En la noche voy pa' el party, a gozar al vacilo Cama en tu party, está un salón de avari Quiero bailar contigo, muévelo el cuerpo, muévelo Para un verdadero como ya ¡Esa feo se queje! Un, dos, tres, cuatro El viernes, el viernes, el cuerpo lo sabe Paseando botellas, hasta que amanezca El viernes, el viernes, el cuerpo lo sabe Los insuperables, poniendo el ambiente Miguel Haguezul y su marido que está ¡Felicitaciones a todas las comadres, a todos los compadres Que han detenido a su bien el baile tradicional de la vara De esta tarde tan especial Saludos para los amigos del sector central De Semejá primero Para el amigo Juan Tomás Para Diego Cipriano Dice, ah bueno, nos ha solicitado algunos temas ahí también Más adelantito Antes viene, me parece, ya el son Y para el relato viene Don Severo Adelante, Don Severo Gracias, Tito Adelante, Adelante, Adelante Para cerrar Comroche de Oro El tradicional baile de la vara La Verso Y ahora mismo que ya no se nos va a dar la vida Tiene que ser una vida Y la vida Y la vida Y te lo voy a dar la vida La vida Y el hombre Y el hombre Y la vida 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo